¡Muy buenas chavales! Bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam. Hoy os traigo un nuevo episodio de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U. Vamos a continuar con nuestra video guía en este tercer mundo, nivel 3K, abismos y mecanismos. Lo hacemos como siempre para localizar las piezas ocultas de puzzle. Vamos al lío, no tenemos letras Kong en este nivel. Así que vamos a ver cómo se da la cosa. Tampoco tenemos puntos de guardado, es importante eso. Vamos de una tajada. Venga, empezamos buscando nuestro acompañante que va a ser Dixie. Bien, si nos dejamos algún ítem como ese que hay ahí detrás, como el jarrón o alguna asa detrás del suelo, es porque solamente tiene morralla, ¿vale? Cosas así. Y nosotros vamos a por lo realmente importante. Como este jarrón que tenemos aquí, cogemos estos plátanos de los que desaparecen y la primera pieza de punto, ¿vale? Volamos. Atentos aquí. Pulsamos en el momento exacto. Y aquí arriba vamos a volver hacia atrás, ¿vale? Ahí tenemos segunda pieza de puzzle que está ahí oculta. Volvemos a volar. Nos vamos hacia arriba. Y aquí, importantísimo, que intentemos conservar los dos corazones, ¿vale? Nos van a quitar ahí uno. Pero como veis, ahí tenemos para recuperarnos. Lo cogemos. Ahora veréis por qué comento esto de los dos corazones, ¿vale? Bueno, lo primero, esta nueva pieza de puzzle. Cuarta. Venga, aprovechamos a los enemigos para saltar sobre ellos. Y esperar a que llegue nuestra plataforma. Vale, aquí, si venimos con un solo corazón, tenemos que jugárnosla para coger esta pieza de puzzle, ¿vale? Si venimos con los dos corazones, podemos cogerla y sin perder a Dixie, seguir avanzando, ¿vale? Es relativamente sencillo, pero dado que ya es difícil que perdamos a Dixie a partir de aquí, además aquí tenemos otro corazón, no vamos a tener problema. Venga, vamos a ver. Más golpes. Cogemos la anilla. Ahí no tendría que haber hecho vuelo. Y con esto vamos a llegar al final del nivel. Bueno, pues, otras cinco piezas de puzzle. Las tenemos. Y nada, pues, nos vamos a ver ya en el próximo capítulo con el jefe final de este tercer mundo y el paso al cuarto mundo. Like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y, como siempre, gente, un placer estar con vosotros. Nos vemos en el resto de la serie y sobre todo en el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.